He escuchado en la primera lectura el inicio de este anuncio del Kerigma, del anuncio de Jesucristo como Salvador, que mañana seguiremos escuchando, y pasado, si venís el sábado por la mañana a misa. Como este anuncio va no sólo a los judíos, sino que va a llegar, hoy está en la sinagoga, pero San Pablo, después de que no lo acojan, dirá, teníamos que anunciarlo primero a vosotros, pero como no lo recibís, nos vamos a los gentiles. Y es muy importante escuchar esto en la clave de lo que dijo Jesús en la última cena, que nos relata San Juan, lo que hemos escuchado en el Evangelio. Esta dinámica, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Pero, ¿qué significa esto? Significa que Dios, mirad, voy a comenzar de otra manera. Vivimos en la sociedad del individualismo. Y entonces, todos queremos vivir las cosas como a nosotros nos apetece. Y la religión, para mucha gente, se convierte en una cosa más. En un autoservicio, en un self-service, donde cada uno puede vivirla haciéndola a su medida. Entonces, es verdad que Dios, por el don de su Espíritu Santo, nos da acceso directo a Dios. Acceso directo a Él mismo. Una relación directa con Él. Y que todos los cristianos, por nuestro bautismo, somos profetas, somos sacerdotes y somos reyes. Solo hay un mediador, que es Cristo. Pero también es verdad que Dios ha querido servirse de los hombres para llegar a los hombres. Ha querido servirse de los apóstoles para que ellos anuncien su Evangelio. Ha querido formar la Iglesia en este mundo para que ella anuncie a Jesucristo. Y esto significa, mirad, hay un axioma de la Iglesia muy antiguo, que decirlo ahora es muy impopular. Pero lo voy a decir, ¿vale? Extra Ecclesiam Nula Salus. ¿Qué significa esto? Fuera de la Iglesia no hay salvación. La Iglesia lleva a Cristo a los hombres. La Iglesia tiene el depósito de la fe. Tiene la palabra, tiene la tradición, tiene los sacramentos. Tiene el anuncio del mensaje de Cristo resucitado. Tiene dentro de ella el Espíritu Santo. Y tiene la misión de anunciar a los hombres el Evangelio. Entonces, ha habido a lo largo de la historia como unas separaciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. ¿No? Esa fue la más famosa. Cristo sí, Iglesia no. ¿Os suena esa frase? Cristo sí, Iglesia no. Yo creo que en Dios, pero no en la Iglesia. Si os fijáis con el devenir de las décadas, ¿a dónde ha llevado esa frase? Ha llevado a Dios sí, Cristo no. Si os fijáis hoy en día, mucha gente intentando escapar de esta cultura consumista y buscando abrirse la trascendencia, algo tiene que haber, ¿no? Entonces, yo creo que hay un Dios sí. Pero, ¿por qué tiene que ser el de Cristo? Es el mismo de todas las religiones, es el mismo. Haber cerrado las puertas a la Iglesia te ha llevado a negar a Cristo. Y te lleva a no descubrir quién es Dios. Cerrar las puertas a la Iglesia y, por tanto, cerrar las puertas a Cristo nos lleva a volver al estado primitivo de la humanidad, a la superstición. Algo hay, pero estoy en una búsqueda indefinida de una energía espiritual que actuará de alguna manera en el devenir de los hombres, que habrá estado en el origen del mundo de alguna manera. nos lleva a ir para atrás en la historia de la fe y de las religiones, ¿no? Si os dais cuenta. Por eso dice Jesús, el quien recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que acoge el anuncio de la Iglesia, de los apóstoles, de los evangelizadores, está acogiendo a Cristo mismo. Y el que acoge a Cristo, está acogiendo el amor de Dios Padre. Es este el camino. Es el camino que Dios ha elegido escoger para venir a nosotros. El otro día escuchábamos, el día de la fiesta, fue ayer, ¿no? San Felipe y Santiago. ¿No me acuerdo? Dices, pierdo la noción del tiempo. No fue anteayer. Fue ayer, fue ayer, fue ayer, es verdad. Ayer. Escuchábamos que Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino a quién? El camino al Padre. El camino al Padre. Jesús es el camino, el puente que Dios ha construido entre él mismo y los hombres. Y es el puente por el que nosotros podemos acceder a Dios. Y puede ser que haya hombres que se encuentren con Dios a través de otros caminos, pero siempre habrá sido gracias a la redención de Cristo. Y gracias a que Dios, de manera misteriosa, actúa en la conciencia de los hombres y conduce los hilos de la historia porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero esto es gracias a que la Iglesia cumple su misión en este mundo, celebra la Eucaristía cada día, une a los hombres con Dios en la comunión. Extraeclesia nula salus. Esta frase, que se ha utilizado en épocas de la historia, a lo mejor para condenar a todos los que no habían sido bautizados, etc. El Concilio Vaticano II ha hecho una reflexión mucho más profunda de esta realidad. Al mismo tiempo a nosotros nos ayuda para descubrir que no podemos acoger a Cristo sin la Iglesia. Porque cuando yo intento acoger a Cristo sin la Iglesia me quedo solo. Y solo, al final tampoco acojo a Cristo. Me quedo divagando en el mar de la confusión, dejándome llevar, como dice San Pablo, por cualquier viento de doctrina. No tengo una historia, no tengo un fundamento, no tengo una comunidad, no tengo unos pilares que me sustentan y que me sostienen. No tengo quien me interprete la palabra a la luz de la tradición de la Iglesia. Y esto pasa de una manera muy concreta, perdonad que de este salto no humilía, pero quería hablar de ello, en la confesión. Les voy a contar una cosa que me ha pasado. El lunes fueron las confirmaciones de la parroquia. Y en las dos misas, a la hora de la comunión, como es una misa en la que viene mucha gente que habitualmente no viene a misa, dije recordar que para comulgar es necesario creer que Jesús está aquí, bajo la forma del pan, creer en su presencia real y habernos preparado para ello. ¿Qué significa estar viviendo en gracia de Dios? Significa que si he cometido un pecado grave, me he confesado. Significa que estoy viviendo la misa todos los domingos. Significa que al menos me he confesado una vez al año. Es decir, que estoy viviendo lo que la Iglesia me dice y me manda. Estoy vinculado a Cristo, ¿no? Entonces mucha gente no comulgó. Hoy lo he dicho en un entierro y no ha comulgado nadie. Pero es que fijaos, es que dice San Pablo, quien come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Es fuerte esto. Entonces, como estamos comulgando a la ligera, pues he tomado la iniciativa de decirlo en todas las misas, donde veo que hay gente que habitualmente no viene a misa para que no coman y beban su propia condenación. Para que podamos acceder al sacramento de la comunión conscientes. Que no es un premio para los perfectos, que es alimento para los débiles, por supuesto, pero requiere una preparación para poder realmente entrar en comunión con Cristo. Bien, ¿por qué os cuento esto? Porque el martes o el miércoles, ayer fue miércoles, me llevo un WhatsApp de una mujer de la parroquia. El lunes fue un gran día para nuestra parroquia, pero no me parece bien lo que dijo usted a la hora de la comunión. Y entonces le he enviado, le contesté, se lo expliqué y le he enviado los documentos de la iglesia donde se apoya lo que yo dije con otras palabras para que la gente lo entendiera mejor. Pero en el tema de la confesión en concreto hay una gran confusión. Ha habido una época incluso donde muchos curas han enseñado al margen de la iglesia y de la doctrina de la iglesia, tú te puedes confesar con Dios a solas. Hoy el Señor te dice, quien acoge al que yo envío me acoge a mí, y quien me acoge a mí acoge al que me ha enviado. Esto ocurre en los sacramentos. Nadie se autobautiza, ¿verdad? ¿Hay alguien que se haya bautizado a sí mismo? ¿Nadie se confirma a sí mismo en la fe? ¿Alguien se ha dado a sí mismo el sacramento de la confirmación? ¿Alguien se ha dado a sí mismo el sacramento de la unción de los enfermos? ¿Alguien que no sea sacerdote ha celebrado la Eucaristía y se ha dado la comunión a sí mismo? ¿Ni los ministros de la Eucaristía podéis daros la comunión a vosotros mismos? La podéis dar a otros, pero no a vosotros, los que sois ministros de la Eucaristía. ¿Alguien se ha casado sin un testigo cualificado en la iglesia? No, ¿verdad? ¿Alguien se ha ordenado sacerdote a sí mismo, se ha puesto las manos en la cabeza y ha dicho, eres cura? ¿Verdad que no? Sin embargo, en la confesión, que es uno de los siete sacramentos, nos atrevemos a decir que puedo confesarme con Dios. Es que Dios ha querido enviar hombres a la misión. Y la iglesia ha dispuesto este modo de la confesión para los pecados graves. En los pecados veniales, sí que a través de la señal de la cruz con agua bendita, del acto de constricción que hacemos al inicio de la misa o del rosario, recibimos el perdón de los pecados. Pero en los pecados graves, la iglesia, por ayudarnos, dice, no, a través del sacramento de la confesión, hablando con un sacerdote, contando mis pecados, las veces que los he hecho, en qué ha consistido, mostrando arrepentimiento y propósito de enmienda. Y eso no, eso me lo salto porque no me gusta. Y la iglesia te dice, para comulgar, si tienes un pecado grave en tu conciencia, acércate antes a la confesión, para ver que tu deseo de comulgar es verdadero. Dijimos, no, yo creo que eso es una exageración. Y entonces, no acogemos al que Dios nos envía. Nos montamos nosotros nuestra historia. Nos montamos nosotros nuestra iglesia. Nos montamos nosotros nuestro modo de hacer. Yo oigo gente mayor que me dice, es que antes, si no te confesabas, no podías comulgar. Digo, antes y ahora, señora. Antes y ahora, no ha cambiado nada la doctrina en estos aspectos. Absolutamente nada. Lo que ha cambiado es la conciencia de pecado. Ha cambiado la educación. Ha cambiado nuestro respeto por la Eucaristía. Y es importante que esto lo transmitamos, que lo enseñemos a los pequeños, que vivamos en esta docilidad, sabiendo que acogiendo al que Jesús envía, estamos acogiendo a Cristo. Y que acogiendo a Cristo, estamos acogiendo a Dios en nuestra vida. Que la fe no es algo que nosotros nos inventamos. Que la fe es algo que nosotros hemos recibido por el anuncio de otros. Nadie se da la fe a sí mismo. Todos la hemos recibido como un don a través del anuncio de otros. Esto es muy importante en la dinámica del creyente, de la vida del creyente. Lo he recibido y respondo acogiéndola. Pues que el Señor nos conceda esta humildad y esta docilidad a la Iglesia, a los sucesores de los apóstoles, a Pedro y al Espíritu Santo. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.